No Estoy preparado Eh vale Ay no espera No quiero ir de esta manera Aquí Bien sigamos Al principio nos arrematamos de la risa con esto ¿no? Si Por supuesto que si Eso yo voy a estar bajo Oh dios mio No Ostia mataron a Kirby Hay que vengarnos a muerte Kirby No Adiós la cabecita de Homer Yo estoy escuchando explosiones ¿De que es? Ostia Uy Tío la moto Oh mira hay un robot atacando Ah un robot Si un robot atacando Pues a que estamos esperando? A matarlo Hay que ver que van aquí A la gente de mi flora Ya Venga la moto cierta Venga la moto cierta Mira ¿Quién? Yo cuando me acerqué a ti Cuando me acerqué a ti algo me explotó Se puede saber que hacía disparándome Pero es que este robot me dio con un cohete y me ha matado Pues deja de atacarme Pues tu deja de atacarme también Pues no me dispares Apocalipsis a mi? Pobre Ótimo ¿Giras un apocalipsis a dinosaurio? Pero eso no va a pasar Después de varias de reemplazar dos skills Osea No se va a liar tanto Venga Ahora va a pasar Solo se volve a ser j�esto Con el j�pon Con el j�pon Hijo con los bombarderos Ostia que me caigo De retrocedor explotaré Cuidado que va armado con una escopeta De combate Hola Matao Y le he cortado la cabeza Ah Eh, ¿por qué te metes? Aquí ¿Quién manda? Uf, que caída más tonta Ah, casi me muero Dani, ¿querés manejar la moto? ¿La moto gamer? Vamos a manejar por primera vez Hijo La moto déjate La conducción déjate A los master drivers ¿Pero qué haces? Yo soy un master driver ¿Ah, sí? Lucha ¿Ah, sí? Si tú eres un master driver Pues lucha conmigo en las carreras ¿Ya? Fuuuuuuun ¿Qué? Gracias por ver el video.